La regala ahora la tiene Bustamante, Bustamante, le quedó bien y salve, media vuelta, qué golazo, goooooooolls, goooooolls, 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 su defensa, qué manera de pegarle a la pelota, qué media vuelta, no te la clavó el uruguayo, se defensa uno, se está al cero, qué golazo, la primera llegada de defensa, Ricky Gómez, Medina está habilitado, engancha a Medina y pasa, le queda otra vez a Medina, va Medina, va Medina, va Medina, ¡goooooolls! El central señores, a los 19, sí, a los 19 lo hizo Medina, después de un rebote, se le desvió la pelota a Perafán, Medina dice que es central, empata frente a defensa, estamos uno a uno Rosario, Díaz, 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 Martín era para Díaz, llega Díaz, este Benítez lo tiene Benítez, ¡goooooolls! Al defensa señores, a los 29, sí, a los 29, lo hizo Benítez, defensa dos, central uno, alala, íbamos a decir que defensa después de los cambios había encontrado otra vez el fútbol y empezó a toquetear defensa, y central como que se había tomado el respiro después del gol de Medina. Viene al área el X, llega también Mozo, la meterá Jesús Méndez, destaca Castillejo, centro pasado, llegaba el X, ¡goooooolls! ¡goooooolls! El central, la hizo bien sabiolita a Vildini, juega por el medio, devolución para Vildini, travesaño, lo tuvo Castillejo, ¡goooooolls! ¡goooooolls! El central, señores, a los 40 minutos, sí, a los 40 minutos, ¿qué te dije? Vengo yo y hace el gol Castillejo, no lo puede creer nadie, aquí vos tampoco, guerra.